¿A quién no le gusta viajar y ser feliz? Cualquiera lo podemos lograr si nos lo proponemos por nuestros propios medios. Pero también tenemos la suerte de contar con la ayuda de unos amigos mágicos llamados Elfos, y en especial de uno llamado Stoney, el elfo de la felicidad y los viajes. Él te dará para bienes, te ayudará a conocer lugares nuevos, pero sobre todo te dará mucha felicidad. Hoy conocerán todo acerca de él en este video. ¡Feliz encuentro a todos y a todas! Yo soy Isaac Mori y les doy la bienvenida a un nuevo video más de Witchy Sack. ¡Comenzamos! Stoney es más bien un duende, no un elfo como tal. Sus orejas son redondas y su nariz pronunciada. Posee una bella sonrisa que contagia felicidad y ternura. Es muy místico, sabio y de carácter nómada. Le encanta ir de un lado a otro. Viajar es lo suyo. Ha pasado muchas aventuras y ha visto todas las maravillas de este mundo. No se conoce bien de donde procede, pero se escucha hablar de él en muchísimos lugares. Por eso es que se le conoce con muchos nombres en todos los confines del planeta. En sus miles de aventuras ha estudiado y analizado a los seres vivos. Se dice que tiene una bitácora donde anota todo. Pero los seres que más le llaman la atención son los humanos. Siente especial apego por ella. Considera que los hombres y las mujeres son criaturas increíbles con aspectos y posibilidades múltiples. Pero que se meten en líos muy fácilmente. Y les encanta complicar así las cosas. Es como una tendencia natural. Es más, la humanidad para él entra en una zona de confort y le da pereza al salir de ella. Él cree que el secreto para ser feliz no está en hacer lo que te gusta. Sino en gustarte lo que tienes que hacer. Pero yo digo que la verdadera felicidad está también en hacer lo que te gusta. Y dedicarte a ello con toda la fuerza, intención y amor para ser feliz. He llegado a una teoría y a una conclusión. Que Stoney creado por el señor Pep Catala. Fue en realidad inspirado en una especie de duende o troll bueno de Suecia. Un ser que se dice que se ha visto mucho en tierras escandinavas. Y que los artesanos del lugar lo han plasmado en artesanías que venden en esos países vikingos. La verdad es que tiene mucho parecido. Vean nada más las fotos. En la nariz, en las cejas, en los ojos, etc. Quizás sean sus primos lejanos. O tal vez acabamos de descubrir la verdadera procedencia desconocida de nuestro querido Stoney. Stoney no requiere como todos los elfos de muchos cuidados. Solo que sea su amigo. Pero sí sería bueno que lo saques de paseo seguido. O cuando salgas de viaje, llévatelo. En especial parece que le gusta el mar y las playas. Llévalo contigo si vas al bosque. Los viajes son su fuente de felicidad. A él le encantan los caracoles de mar. Si puedes, regálale algunos. También el incienso favorito de Stoney es el de lavanda. Su piedra es el jaspe rojo o las piedras negras y verdes. Si quieres agradarlo, además de dulces y vino, colócale un mapa y una brújula. Y además pídele que te ayude a viajar mucho y conocer lugares nuevos. Y sobre todo que te llene de felicidad en todos los aspectos. Él seguro lo hará. Fíjense que los duendes normalmente se asientan en un lugar. Y es difícil que se muevan a otro. No son tan nómadas. Aunque hay algunos como Stoney que acostumbran a estar en constante movimiento. Es decir, cambian de lugar al menos cuatro veces por año. Esto lo sabían muy bien los escoceses e irlandeses. Que cada cambio de estación, ciertas comunidades de elementales se movían a habitar a otro sitio. Para algunos humanos que temen indebidamente a los nobles duendes y a todo lo desconocido. Les daba miedo. Así que cada que iba a hacer un cambio de estación. Se acostumbraba a hacer retocar las campanas de las iglesias por una hora completa. Y hacían una misa especial. Para que estos espíritus supuestamente no los enfermaran o dañaran. O robaran sus posiciones. Y le quitaran toda la leche a las vacas. Claro que esto es un error. Pues como sabemos, los elementales son bien buenos y positivos. No sé por qué tienen esa mala fama. La verdad es que eso solo les da risa a los nobles duendes. Otro vestigio de que hay elementales que viajan mucho son las famosas y suntuosas cabalgatas de hadas. Donde cada cambio de estación, estas bellas criaturas viajaban en grupos muy amplios. Haciendo gala de su belleza y lujos. Tocando trompetas y tocando arpas. Vistiendo sus mejores ropas. Hasta adelante va la reina y el rey de las hadas. Seguido por su corte y después el pueblo. Iban a viajar a buscar un sitio temporal para habitar. Stoney es igual a muchos duendes. Pues sienten una especial fascinación por los humanos y sus hábitos. La mayoría de ellos prefieren quedarse en una casa a vivir por siempre. Y solo viajan si la familia se muda. Pero Stoney prefiere ser independiente y viajar mucho. Así que si adoptas este duende. Se quedará contigo a acompañarte en tus propias aventuras y tus viajes personales. Ya para acabar el video les voy a leer la historia que escribió Pep Catalá. En su libro de los elfos. Sobre Stoney. Y dice. Stoney es el elfo de la felicidad. Es un duende de temperamento más bien nómada. Mejor dicho vagabundo. Es casi imposible conocer su verdadero lugar de origen. Puesto que se oye hablar de él en todos los confines del mundo. Aunque eso sí. A veces con un nombre distinto. En sus numerosos viajes ha aprendido a conocer muy bien a los seres vivos. En particular a los seres humanos. A los que considera unas criaturas con múltiples aspectos y posibilidades. Aunque reconoce que poseen una tendencia natural a complicar las cosas. Así como una cierta pereza interior a la hora de resolverlas. El secreto de la felicidad no radica en hacer lo que a uno le gusta. Sino en gustarte lo que tienes que hacer. Pep Catalá. Y bueno. ¿Qué les ha parecido este video? Espero que interesante y bonito. Y que lo hayan terminado de ver todo. Si es así dale manita arriba. Les agradezco mucho por haberlo visto y por su apoyo. Muchas gracias por haber visto este video. Yo soy Isaac Morawich Isaac. Les mando bendiciones y mucha luz. Y nos vemos la próxima. Bye bye.